Bien, muy buenos días con todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Como bien se ha mencionado, hoy día contamos con la grata presencia del señor General en Retiro, Mauro Medina Guimaraes, que además no es la primera vez que viene al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sí es la primera vez que lo hace en calidad de Ministro de Estado. Antes lo ha hecho como Viceministro y es un gusto, señor General, tenerlo de nuevo por acá. Sabemos de su recargada agenda, entonces hoy le vamos a dar a usted el tiempo necesario para quien nos pueda acompañar en esta primera etapa del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a pasar la lista del caso para cumplir con la formalidad que nos exige la ley. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Superfecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP Manuel Roncaya Durán. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP Luis Berrupaz. Presente. Jefe de la División de Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Lamadrid Aliaga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Víctor Mesa Farfán. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de la Junta de Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Sí. Coordinador Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Sí. Director General del Hospital Casimero Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Sí. Sí. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaño Agusco. Representante de la Subgerencia de Defensa Civil, Isabela Angulo Leguía. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Sí. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y le vamos a hacer el uso de la palabra al señor ministro para que nos pueda dirigir algunas ideas respecto de lo que él está trabajando y cómo considera que podemos nosotros desde una perspectiva de un gobierno local poder coadyuvar con el trabajo del Ministerio del Interior. Adelante, por favor, señor ministro. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde Jorge Muñoz Güeles, alcalde de Miraflores y presidente de CODISEC. Señores integrantes de la Policía Nacional del Perú, de las diversas instituciones importantes de este distrito, regidores de esta municipalidad y también beneficiarios del trabajo conjunto que viene realizando la municipalidad con sus autoridades, que son los vecinos a quienes nos debemos. En realidad para nosotros es muy importante estar presente en esta reunión de CODISEC toda vez que la Municipalidad de Miraflores es un buen referente de cómo se deben hacer las cosas para contrarrestar en este caso la criminalidad. El tema preventivo hoy cobra una real importancia en nuestro país toda vez de que las municipalidades, juntamente con su Policía Nacional, es muy necesario que trabajen articuladamente, juntos. La Policía Nacional adolece en muchos casos de personal, equipamiento y tecnología que puede de alguna forma ser cumplida cuando la municipalidad colabore con lo que tiene con su capacidad instalada. Y justamente una de las primeras estrategias de la Policía Nacional en esta nueva gestión está dirigida a fortalecer y organizar bien el patrullaje a pie y motorizado, articulado totalmente con las municipalidades a nivel nacional para poder emplear sus recursos como las centrales de telecomunicaciones, el videovigilancia, los vehículos motorizados y otros componentes que puedan servir a una sola misión entre la Policía Nacional y las municipalidades. Pronta respuesta y reducir las estadísticas de criminalidad. Estoy hablando a lo que aqueja más a los vecinos, en forma horizontal y transversal. Me refiero a robo de dinero, carteras, celulares y de viviendas. Y estos se efectúan mediante la modalidad de raqueteo de bandas criminales. Y ese trabajo, que tiene que ser totalmente conjunto, debe permitir reducir no solamente las estadísticas, que estamos en un 25.5%, que ha venido reduciendo tímidamente, pero hay, hay una tendencia a la reducción, pero que esto no se percibe en las encuestas de sensación de inseguridad que tienen los vecinos. Sobre todo de otras partes de Lima, por ejemplo, tomando como referencia a nuestra ciudad capital. Entonces, esto tiene que tener una respuesta y ya. No se puede esperar más. La respuesta articulada entre ustedes y nosotros tiene que ser fuerte. Que los vecinos puedan apreciar un trabajo serio y responsable, no una gestión más, porque nosotros solamente somos aves de paso. Nadie es indispensable, sino lo que quiere la población con cara a ellos es una respuesta seria, un trabajo duradero, permanente, que se puede expresar en la voluntad que puedan poner sus autoridades para que esta realidad cambie, para que se pueda modificar. En ese camino es que esta Municipalidad de Miraflores ha realizado en los últimos años un buen trabajo en ese sentido que lo podemos reflejar en otras municipalidades del país, pero también tenemos que resaltar que uno más uno es dos. Entonces necesitamos sumar los esfuerzos y recursos con cara a la población, a los vecinos a quienes servimos. A esto se debe fundamentalmente mi presencia aquí que agradezco la invitación de nuestro alcalde y creo que esto de alguna forma debe fortalecer no solamente el trabajo coordinado, sino sobre todo expresar a nuestro público, a nuestra población, que tenemos la voluntad seria de cambiar la realidad a favor de los vecinos a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro, por sus palabras. Nosotros aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tenemos casi ocho años de trabajo. Esta es la reunión número 347 de todos los días viernes, donde usted también ha participado alguna vez anteriormente. y yo solo quería destacar algunas cosas que son importantes de lo que se viene haciendo aquí en la municipalidad. Hay la voluntad política de poder trabajar, de poder poner lo mejor de la municipalidad de Miraflores, pero además no solamente es la voluntad de poner lo mejor de la municipalidad de Miraflores, sino poder aglutinar a todas las fuerzas, como usted lo ha mencionado, que hacen la seguridad para poder sumar. Hay un dicho que siempre lo he repetido y seguramente lo han escuchado varias veces acá, que cuando uno quiere ir rápido debe ir solo, pero si uno quiere ir lejos tiene que ir acompañado. Y si queremos que nuestras prácticas en seguridad ciudadana tengan un resultado en el tiempo, tenemos que ir acompañados. En esa línea, estas 347 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana han ido generando los frutos de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Me voy a permitir entregarle un libro que ha sido recopilado por la Universidad Católica del Perú, donde hay ocho prácticas, ocho buenas prácticas de la municipalidad de Miraflores. Dentro de estas ocho buenas prácticas, la primera práctica que se destaca es justamente la de seguridad ciudadana, con esta experiencia que usted conoce, pero que le entrego de todas maneras para que la pueda estudiar un poco más profunda, de Miraflores 360 grados, todos juntos, por la seguridad ciudadana. Aquí hay un resumen, justamente hecho por nuestro secretario técnico y gerente de seguridad ciudadana, el coronel Augusto Vega García, donde se habla del desarrollo de la experiencia. Así se comienza explicando las cosas, cómo se ha trabajado y cómo se trabaja con las estadísticas integradas, cómo tenemos algunas herramientas, como por ejemplo el Banco de Seguimiento Delictivo, que es un banco que nos sirve a nosotros para saber cómo está la situación de aquellas personas que han sido intervenidas y si ha llegado a un juzgamiento y si ese juzgamiento es correctamente llevado a cabo. El mapa integrado de la seguridad, que es un mapa integrado muy valioso, que lo utilizamos también para dar cuenta aquí en las sesiones, cómo también los sistemas integrados de tecnología nos han traído beneficios, el uso de las redes sociales, sus aplicaciones y algo que es muy valioso, la red de voluntariado que también tenemos. Mientras que estamos hablando, ahí vemos en la pantalla, justamente este mapa integrado, donde se pueden ver a los serenos que están en las calles, a algunos policías nacionales a los que se les ha entregado Radio Tetra, donde están también los inspectores de tránsito, donde se encuentran los agentes de seguridad privada del distrito y algo que se ha integrado también a este mapa, por ejemplo, es el uso del Waze para saber cuáles son las zonas complicadas de tráfico y cómo está la situación. Ahí vemos, por ejemplo, algunos puntos, algunas rayas en rojo, si podemos agrandar la pantalla se va a ver mejor todavía, algunas avenidas o calles que están ahora en este momento congestionados. Y esta herramienta, por ejemplo, se trabaja desde la central de alerta Miraflores conjuntamente con una central de monitoreo de tránsito para algunos semáforos que son de naturaleza distrital y que les vamos nosotros manejando los ciclos y los ritmos para poder ayudar también en la calidad de vida del transporte de los ciudadanos miraflorinos o no miraflorinos que transitan por el distrito. Entonces, permítame, señor ministro, entregarle este libro que es fruto de nuestro trabajo y que creo que puede ser también un elemento de importancia para poder buscar que otras municipalidades repliquen esta buena práctica. Nosotros lo decimos con la mayor humildad, hay cosas buenas que se pueden replicar de acá y es la idea de poder trabajar para tener, sin duda, un mejor país, más seguridad, que es una de las cosas que nos reclama la gente. Hoy el problema número uno del país es el de la seguridad ciudadana. Entonces, vamos nosotros a seguir contribuyendo en esa línea. Y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Agradezco, señor alcalde, la entrega de Aprender Haciendo. Algo adicional que ustedes practican bastante hace años y es la rendición de cuentas. Fundamental. Esa valoración, la valoración de la empatía, de ponerse a la vereda de al frente, de quien servimos con mucha humildad, es básico, importante. Porque nuestra población, que es la que es aquejada por los problemas de inseguridad, es la que conoce, conoce bastante, quizás más que nosotros lo que estamos hablando. Pero siempre espera que sea la autoridad, porque este es un país racional, que se encargue de dar las respuestas adecuadas por ser su función. Entonces, es necesario que también en otras partes del país y también con nuestra Policía Nacional se realice esta práctica en forma cíclica, no que sea una ruta más, sino que sea una respuesta perfectiva. Ubicadas, ubicados los puntos calientes, si son de respuesta inmediata, se debe hacer, y otra se debe planificar el trabajo si es posible con concurso e inclusive multisectorial. Porque el trabajo de seguridad ciudadana es necesariamente multisectorial, interinstitucional. Y todos, todos los pobladores del Perú, de alguna forma, somos responsables de que la lucha contra la criminalidad funcione. Inclusive con las buenas vibras, las buenas intenciones, los buenos deseos, que también de alguna forma estimulan y motivan a la gente que está comprometida en este trabajo específico. Gracias, señor alcalde. Yo paso ya a retirarme. Le agradezco mucho la invitación, siempre deseándole éxitos a ustedes, equipo, equipo, un equipo fuerte, porque el trabajo en equipo se ve que es fuerte, y deseándole éxitos en las actividades y acciones que usted siempre lo sabe conducir adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Yo lo voy a acompañar. Le damos la conducción de la sesión al señor secretario técnico Augusto Bea. Continúen ustedes, yo lo acompaño al señor ministro. Permiso. Bien, buenos días. Siguiendo el encargo del señor alcalde, continuamos con la actividad de la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Dentro de la agenda establecida, voy a informar lo siguiente. El día jueves 19 de abril, se hicieron coordinaciones con el señor coronel Francisco Vargas Aldonaire, jefe del escuadrón verde de la Policía Nacional, donde también participó el jefe operativo de esa unidad, habiendo llegado a los siguientes acuerdos. Realizar operativos conjuntos el día de ahora Sachi con intervención de su personal, serenazgo, fiscalía y fiscalización. Asimismo, desde ayer se encuentran patrullando dos escuadras de patrullaje en la zona de Lobo a los Gutiérrez, Parque Salazar, Parque Central, Parque del Amor, Pardo, Berlín y Bellavista. Asimismo, personal del civil del escuadrón verde realizará trabajos inopinados de inteligencia. La gerencia de seguridad ciudadana se ha comprometido a entrar en información, antecedentes de microcomercialización, delincuencia, situación de bares, discotecas y otros. Asimismo, quiero informar que como todos los lunes nos reunimos a las cuatro de la tarde en el Consejero de la Municipalidad de Miraflores, el Ministerio Público, los comisarios de Miraflores, San Antonio y Jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información entre estas instituciones. De igual manera, los días jueves a las cinco de la tarde se siguen llevando a cabo las reuniones en la Sala de Crisis y la Gerencia de Seguridad Ciudadana con la participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, Jefe de la Divincri y Escuadrón de Emergencia, además de los sugerentes de Seresnago, jefes de área y coordinadores de la Central Alerta Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del accional operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Tenía un documento para ser leído el día de hoy en el Comité de Seguridad Ciudadana dirigido al Ministerio Público en vista que no se ha presentado, lo voy a dejar pendiente para el día de lunes que nos reunimos a las cuatro de la tarde como acabo de mencionar. Bien, leído el informe pertinente, siguiendo con la programación dejo al Comisario de Miraflores para que haga su informe del día. Señor Gerente de Seguridad Ciudadana, Coronel Augusto Vega García, miembros del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, tengan todos ustedes muy buenos días. La producción policial de la Comisaría de Miraflores del 13 al 19 de abril ha sido la siguiente. Detenidos en flagrancia hemos tenido 10, un requisitoriado, 11 operativos realizados, lo detenido son 5 por hurto simple, 2 por hurto agravado, 2 por violencia contra la mujer y un requisitoriado. Asimismo, estamos en constante coordinación con Seguridad Ciudadana, con las áreas, los comandantes jefes de área 1 y 2 afecto de realizar operativos de tal manera que el miércoles se realizó un operativo en la cuadra 13 de la avenida Reducto y hoy en la madrugada se ha realizado otro operativo relacionado con el abandono moral de menores de edad habiéndose rescatado dos menores operativos que se realizó en coordinación con el comandante Raúl Ballenas. Esa es la producción de la semana mi coronel. Ya, correcto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los integrantes del comité con relación al informe que acaba el señor comisario de Miraflores. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos con el comisario de San Antonio, el representante para su informe correspondiente. Bueno, ante todo, muy buenos días. De acuerdo a la producción policial de la comisaría de San Antonio, tenemos como operativos realizados cuatro, personas intervenidas 193, menor de edad intervenida uno, detenidos cuatro, vehículos intervenidos 215 y papeletas impuestas 17. Tenemos un robo a la botica Incafarma realizado el 5 de abril de 2018, en el cual robaron la botica Incafarma ubicado en la avenida Benavides 1901, donde se encontraban los trabajadores Mardonio Hernán Lino Quiroz de 23 años y la señorita Milagros Margot Peralta Zurita de 38 años, los cuales manifiestan que ingresó un sujeto de sexo masculino con capucha y arma de fuego, quien lo amenazó y abrió fuego en las cajas de ventas, retirando el dinero de aproximadamente 843.559 soles, quien luego huyó con el dinero robado. En cual tenemos también cuatro tenemos un tendero el día 7 de abril de 2018, en el cual se intervino la persona de Adrián Antón Rodríguez, de 18 años, quien fue detenido por presunto delito contra el patrimonio curto en agravio al supermercado WON, ubicado en la calle Ignacio de la Puente Cuadra 1, el cual se pasó a juzgado de paz letrado de Miraflores. Tenemos un tendero el día 7 de abril, se intervino a horas 21.30 a la persona de Juan Eduardo Aliano Bellido, de 38 años de edad, detenido por presunto delito contra el patrimonio curto en agravio del mercado WON, ubicado en la calle Ignacio de la Puente Cuadra 1, el cual fue el pasado juzgado de la paz letrado de Miraflores. Tenemos un presunto infracción a la ley penal curto simple, el día 10 de abril, a las 23.45 horas, se intervino a la menor de edad Brianna Rubio Macedo, de 14 años de edad, detenido por presunto infracción a la ley penal curto simple, en agravio del supermercado WON, ubicado en la calle Ignacio de la Puente Cuadra 1, el cual se pasó a la fiscalía de la familia. Tenemos un tendero el día 11 de abril, a las 09.45 horas, se intervino a la persona Ubaldo Ancori Díaz, de 41 años de edad, detenido por presunto delito contra el patrimonio, hurto en agravio del supermercado WON, ubicado en la calle Ignacio de la Puente, cuadra 1, el cual se pasó al juzgado de paz de traba de Miraflores. Eso ha sido la producción durante los días de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias por su informe, no sé si hay alguna pregunta con un miembro del comité. Sí, señor. Buenos días, con respecto a la disposición de los tenderos, se realizó las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y las acciones que dieran al lugar conforme las facultades de buscados. Correcto, muchas gracias por la información proporcionada. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, si no hay, seguimos con el programa. Dejamos en uso la palabra al señor Comandante Jefe de PINCRI para su informe semanal. Ante todo, caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, mi coronel José Vega García, secretario técnico de la misma. Para informarles que durante la semana se han venido llevando a cabo investigaciones propias de la función de la especialidad. Asimismo, durante el día 17 de abril se intervino en el inmueble que estaban haciendo registro personal de lavado de activos a un ciudadano chino por tenencia ilegal de municiones, el cual ha sido puesto a disposición de la autoridad fiscal correspondiente. Del mismo modo, se vienen haciendo acciones de búsqueda de información para dar con lugares donde pululan lugares y personas que se dedican a la microcomercialización en la jurisdicción de Miraflores, así como también obtener información respecto a los eventos delictivos en la jurisdicción, especialmente a los turistas. Eso es todo lo que se tiene que informar. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta con relación al informe del comandante de la Madrid. Bien, si no hay un informe, creo pertinente leer el informe enviado por la sugerencia de fiscalización y control. Posteriormente se va a hacer llegar al Ministerio Público, que es la parte en la cual está involucrada en este tema. Es un informe 279 de fecha 19 de abril que a la letra dice lo siguiente. Es grato elegirme a usted para hacer de su conocimiento lo siguiente. De acuerdo a lo señalado en la ordenanza 475 de la Municipal de Miraflores de su ordenanza que aprueba la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones ROF de la Municipal de Miraflores, la sugerencia de fiscalización y control como órgano de línea encargado de planificar y ejecutar los procesos de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas y de adoptar las medidas necesarias y o medidas cautelares mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficiente a fin de garantizar la eficacia de las sanciones administrativas impuestas en caso que se verifique que está en peligro la salud, medio ambiente, higiene o seguridad pública y otros que la norma establezca. En base a lo antes mencionado, esta sugerencia ha procedido a realizar paralizaciones de obras y clasuras de locales comerciales que generan una situación de peligro para las personas que residen y o acuden a dichos recintos, los cuales han desacatado la orden de paralización o clasura, comunicando estos hechos a la Procuraduría Pública Municipal para que realice de acuerdo a sus funciones la denuncia penal correspondiente por el delito de resistencia y desobediencia de la orden impartida por un funcionario estipulado en el artículo 368 del Código Penal. En ese sentido, se remite un listado de las denuncias por desacatos realizadas por parte de la Procuraduría Pública Municipal que se encuentran en trámite en la primera Fiscalía Penal de Miraflores y en la segunda Fiscalía Penal de Miraflores con el propósito que a través de su participación en el Comité de Seguridad Ciudadana COICÉ llevados a cabo los días viernes se pueda dar a conocer el estado actual de dichos procesos y de este modo puedan ser impulsados por la Fiscalía mencionada. Con relación a este presente documento se juntan de acuerdo a cada Fiscalía todos los casos pendientes a tratar y que en su oportunidad se hará llegar a la primera y segunda Fiscalía Penal de Miraflores. Bien, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna participación de algún miembro del Comité. Sí, señor Gerente Municipal. Sí, señor Vega. Estos temas tendríamos que, como usted bien lo dijo hace un rato también, volver a mencionarlos cuando esté presente la representante del Ministerio Público. respecto al informe de la Procuraduría. Correcto, Gerente Municipal. Estaremos atentos a informar directamente al Ministerio Público. Gracias. Señor Alcalde, le dejo la aposta. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido una visita corta pero reconfortante la del señor Ministro. Tenemos la suerte de haber ya tenido aquí en nuestra sala, en este CODISEC, este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a varios ministros. Y lo que nos deja esto es un compromiso de seguir trabajando con toda la fuerza para tener más seguridad en el distrito. El tema de la seguridad no es un asunto que se logra una meta y se acabó. Ustedes lo saben muy bien como oficiales, también la ciudadanía. Es un asunto que tenemos que hacerlo todos los días, es algo cotidiano, donde tiene que haber, como decíamos hace un momento, voluntad política, por un lado, pero sobre todo persistencia, permanencia en las acciones para que las políticas puedan traer resultados. No pueden haber políticas públicas si estas no se sostienen en el tiempo. 347 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es una muestra de esta persistencia, pero también tiene que haber el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Ahora que lo acompañaba al señor ministro, mi compromiso con él era decirle, vamos a seguir colaborando desde lo que le toca a un gobierno local en el trabajo que se hace a través de la Policía Nacional y le pedía también que haya una colaboración del otro lado también para que esto sea muy exitoso y eso es algo que nosotros lo tenemos acá. La sola presencia de ustedes es una muestra del compromiso. Quiero expresar esto porque creo que es importante. El ministro también ha declarado a los medios que su presencia acá se da porque reconoce que hay un trabajo sostenido en el tiempo así como lo ha reconocido la Universidad Católica con este libro que le hemos entregado y son elementos, son señas de un buen caminar pero hay que mantener ese buen caminar sin duda como dijimos en su momento con el compromiso de todos. Muy bien, entendería que se han ya dado los informes no sé si la comisaría de Miraflores dio su informe también. Perfecto, estamos en el punto 5. Yo quisiera aprovechar solamente parte de lo que me trae a la cabeza de la presencia del señor ministro de esta colaboración con temas que tienen que ver con poder identificar lugares donde eventualmente podría estarse haciendo actividades ilícitas como venta de drogas, trata de personas, locales comerciales. Acá tenemos también la presencia de la gerenta de autorización y control urbano la doctora Gloria Corbacho y lo que pido es que haya un trabajo muy intenso de fiscalización por un lado y si tenemos alguna presunción de que en alguno de estos lugares se esté vendiendo drogas, se esté haciendo trata de personas, abuso de menores, situaciones anormales que no queremos en el distrito que esa sola presunción sea puesta en conocimiento de la gerencia de seguridad ciudadana para después trasladarlo a la policía nacional y trabajar con quien corresponde. Hay temas de prevención que se pueden hacer con la comisaría de familia, hay temas de prevención que se pueden trabajar con el escuadrón verde, hay temas que también necesitaremos algún tipo de investigación que se trabajará previamente o de manera paralela con la de PINCRI y en fin la policía de turismo también conoce de algunos lugares que pueden ser lugares donde los turistas han denunciado que hay situaciones anormales. Todas estas cosas por favor hay que concentrarlas para el trabajo adecuado y que en el distrito no vaya a haber ninguna situación indebida. Eso ha sido parte también de lo que hemos conversado con el señor ministro. Me pide el uso de la palabra al señor Augusto Bedar. Adelante, por favor. Solamente para informar al señor alcalde en su ausencia leí en mi informe mencioné que el día jueves 19 un grupo de personal de la gerencia de la ciudad ciudadana coordinó con el coronel Francisco Vargas Andonaire jefe del escuadrón verde y con el jefe operativo de esa unidad comandante Carlos Aguilar encargado de la inteligencia habiendo llegado a los siguientes acuerdos realizar operativos conjuntos el día de ahora Sachi con intervención de su personal Serenago Fiscalía y Fiscalización Fiscalía que está adscrita al escuadrón verde desde ahí también se encuentran patrullando dos escuadras de patrullaje en la zona de Lóvalo Gutiérrez Parque Salazar Parque Central Parque del Amor Pardo Berlín y Bellavista Asimismo personal de civil realizarán trabajos inopinados de inteligencia y la gerencia de seguridad ciudadana se ha comprometido en traer la información de antecedentes de microcomercialización delincuencia discotecas y otros de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar esa información la estamos alimentando por parte de lo que manejamos a nivel de Serenago y lo que maneja la policía nacional en aras de poder dar esa información completa y realizar los operativos correspondientes en la jurisdicción del distrito muy bien muchas gracias un tema también que el jefe de área 2 está presente el otro día estaba muy temprano haciendo deporte siento no estaba haciendo deporte por la zona del malecón y la verdad que no vi ninguna presencia de Serenago ahí y eso me preocupa porque esto se corrobora con algunas informaciones o pedidos de ciudadanos que me dicen que no ven presencia de Serenago en el malecón y si a eso le sumamos que ese día que estaba haciendo deporte temprano me encontré con dos mendigos uno inclusive pernoctando en la zona tengo que decirlo así eso me parece inconcebible una vez puede pasar pero dos veces no debe pasar entonces por favor quien tenga oídos que escuche me estoy refiriendo claramente a las cosas como deben ser no puede haber un abandono de espacios públicos porque cuando nosotros abandonamos los espacios públicos ahí se genera un caldo de cultivo que después nos puede traer consecuencias inadecuadas muy bien quería de todas maneras perdón coronel por favor adelante señor alcalde señores miembros del comité tengan ustedes muy buenos días sí quería hacer mención de cuatro aspectos importantes uno resaltar el feliz desarrollo de las actividades con motivo de la octava cumbre llevada a cabo la semana pasada que dicho sea de paso ha sido un éxito y muy comentado y gracias también a la seguridad puesta de manifiesto en este caso de la policía nacional con el invalorar el apoyo de la de Serenajo ha sido bastante satisfactorio y no hemos tenido problemas ni inconvenientes esta actividad se ha desarrollado en forma normal y Miraflores ha tenido participación toda vez de que ha habido hoteles que han recibido a importantes delegaciones y jefe de estado por otro lado en las reuniones que hemos tenido últimamente hemos tratado el tema del robo a turistas es algo que debemos poner especial atención y montar las estrategias que sean necesarias tanto policía nacional como Serenajo para evitar usted hace un momento acaba de hacer mención del trabajo de prevención y tenemos que abocarnos a ello por otro lado señor alcalde me comenta o me informa el comisario de Miraflores que el año pasado la municipalidad apoyaba con un vehículo particular porque surtía efecto toda vez de que se mimetiza se mimetiza en la ciudad y para poder hacer labores de inteligencia sobre todo me informa que se hacía entre las este patrullaje se hacía entre las 12 del día a 16 horas y de 4 a 7 de la noche horas puntas donde de acuerdo a las estadísticas demuestra que eran los momentos en que se sustentaban los robos y por otro lado también informar que si bien es cierto aquí en Miraflores no tenemos el problema de barras bravas pero si hay veces que se congrega en algunos hoteles equipos extranjeros y por ende pues este vienen barras foráneas el día de ayer particularmente se ha intervenido a un ciudadano colombiano ha sido detenido y se ha sido puesto a disposición de seguridad de estado quería hacer mención de estos cuatro puntos que me parecen importantes gracias bien muchas gracias coronel sumamente valioso lo mencionado y yo quería comenzar por lo último respecto del tema de cuando llegan algunos desadaptados pues son desadaptados el día de ayer una vecina me pasa la voz de que estaba viendo en el parque Letonia a una persona que estaba pintando las paredes con con spray y se jactaba esta persona que decía que era de Barranquilla ¿no? entonces lo que la vecina me mencionaba es que tenemos que reaccionar más rápidamente no sé si esa persona fue detenida capturada si esa fue la persona que se refiere al coronel coronel vea recibimos lo que usted indica señor la información de que en el parque de Letonia estaban haciendo grafitis pintas del equipo de fútbol de junior de Barranquilla de Colombia que jugó el día de ayer acá en Lima inmediatamente fue personal al lugar y no verificó pintas no no se constataron situaciones de esta naturaleza sigue el grupo de colombianos en un tema de 20 25 personas que estaban agregando a su equipo gritando haciendo lemas alusivos al partido de fútbol había estado la policía nacional los escoltaron y bueno no hubo mayor incidencia en relación a la presencia de este grupo de colombianos coronel vamos a darnos una vuelta por el malecón para verificar la zona porque aparentemente hay las pintas hay las pintas yo lo voy a llevar para que usted las pueda ver o sea lo que tenemos que hacer es si recibimos la información actuar muy rápidamente porque tengo otra vez la sensación y es la misma área área 2 de que nos estamos quedando el área 2 es el área probablemente más caliente del distrito porque recibe más gente recibe estas visitas recibe estos desadaptados entonces la reacción tiene que ser primero la prevención para que esto no suceda y dos el tema si hay alguna situación donde un desadaptado está haciendo estas cosas tenemos que reaccionar muy rápidamente no va a ser la primera vez que llega un equipo de fútbol los equipos de fútbol a veces sacan lo más atávico de las personas y esas son las personas que agreden que pintan y no solamente son los extranjeros son los nuestros también hay que decir las cosas como son pero tenemos que estar más atentos con eso muy bien y respecto de las otras cosas mencionadas yo pediría que se pueda hacer la coordinación a ver si tenemos la posibilidad de atender el pedido del coronel muy bien muchas gracias hasta acá alguna pregunta alguna duda algún comentario muy bien tenemos el punto 5 el punto 5 ya se aprobó o se iba a aprobar todavía no se ha mencionado bien como punto 5 ha mencionado el coronel Augusto Bea que tenemos la aprobación de un documento que ha sido solicitado por el ministerio del interior que está relacionado con el plan de seguridad ciudadana del 2018 en relación a mapas de sectores policiales mapa del delito mapa de riesgo y plan anual de patrullaje esto ha sido enviado por correo electrónico entonces vamos a someterlo a debate si hay alguna observación es el momento de poder hacerla si no hay observaciones aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que estén a favor si no se aprobarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias tenemos el siguiente punto que es la exposición de los jefes de área yo les pediría a los jefes de área que por favor pasen a hacer la exposición de una manera breve y concisa por favor para que nos dé el tiempo buenos días señor alcalde y señores consejos buen día y vecinos que nos siguen como bien antes en esta sesión número 347 inicio la exposición indicando que a 60 días se ha iniciado aproximadamente el año escolar 2018 seguimos afinando nuestro servicio de protección en los locales escolares colocando a nuestro personal que se encuentra en mediaciones de los 27 locales de las instituciones educativas que tenemos en la jurisdicción del área 1 esto se da en las horas de entrada y salida quiere decir de 07 y 15 aproximadamente hasta las 08 en el horario de ingreso y en el horario de salida desde las 12 horas hasta las 13 horas y 14 en algunos casos de los colegios particulares ya que tenemos tres instituciones instituciones nacionales nueve de educación inicial y 15 colegios particulares respecto al siguiente punto voy a hablar sobre el circuito de cajeros que ya lo toqué anteriormente en otra exposición pero que quiero hacer énfasis de que últimamente también hemos recibido una charla sobre fraudes en el sistema bancario coordinado con la gerencia de integridad de la gerencia de seguridad integral de la asociación de bancos estas charlas que nos enseñan a prevenir acciones en contra también de los cajeros automáticos lo estamos poniendo en práctica de manera que vamos a poder observar en la siguiente imagen como el personal que ya es conocido por el personal de las agencias bancarias ha podido detectar en una agencia ubicada en la cuadra 7 de la avenida del ejército una lámina de metal tipo regla que fue colocada en la ranura de expedición de dinero esta lámina evita la salida de los billetes provocando de que el usuario se retire completamente indignado y vaya a hacer su reclamo y inmediatamente llega el delincuente retira la regla y recoge el dinero que está en el buzón ha sido lógicamente esto coordinado con la administración de la agencia bancaria puesto en conocimiento del escuadrón de las águilas negras y también puesto en conocimiento de la gerencia de seguridad integral de la sesión de bancos para que ellos también lleven una estadística del trabajo que estamos realizando en apoyo a ellos continuando con la exposición vamos a observar el trabajo incansable de todos los días de la detección y retiro de los parantes de madera con base de cemento durante la presente semana se han detectado 46 parantes que sumado ya a los anteriores que fueron retirados durante el mes suman 134 estos estos solo en el área 1 respecto al trabajo de acercamiento a la comunidad conocemos ya bastante esta campaña denominada basta de engaños con la cual tratamos de proteger a las trabajadoras del hogar pero en esta oportunidad estamos engarzando este trabajo estamos enganchando esta campaña con la otra actividad que se refiere a la orientación y recomendaciones a los conserjes de los edificios ¿por qué? porque justamente ellos son una pieza fundamental para que estas trabajadoras del hogar no sean timadas con las llamadas que reciben y ellos eviten previa coordinación lógicamente con los propietarios de los edificios para que hagan llamadas telefónicas y controlen si efectivamente los propietarios están pidiendo a estas damas de que realicen estas entregas de esta manera estamos bloqueando cualquier posible estimación que puedan ser objeto estas trabajadoras del hogar en cuanto a las intervenciones meritorias rápidamente voy a indicar de que en la cuadra 9 de la calle José Galvez fue intervenida una persona de sexo masculino denunciada por acoso fue intervenida dentro de sus pertenencias se encontró una fotografía justamente de la dama a la que estaba acosando fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores a continuación vamos a ver también a un delincuente que ante la rápida respuesta de serenazgo coordinación precisa de la central alerta Miraflores quienes detectan la intención de un sujeto de llevarse una moto que se encontraba estacionada en la cuadra 15 de la avenida Angamos se coordinó con el motorizado más cercano quien llegó al lugar y apoyado por la policía nacional intervinieron a este sujeto llevándoselo a la comisaría y también tenemos la detección oportuna de una persona que sustraía herramientas de una construcción cuando ya procedía a retirarse fue visto por el sereno de servicio quien lo intervino de inmediato solicitó el apoyo de la policía nacional y fue intervenido para su traslado respectivo y termino indicando de que la instrucción diaria continua y siempre buscando tener al sereno bien instruido y preparado se sigue realizando buscando en todo momento siempre mejorar la proactividad la atención al vecino el respeto a los derechos humanos y el buen uso de los recursos logísticos que nos da la municipalidad eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias alguna pregunta que tengan que hacerle al jefe de área número uno si no hay preguntas pasamos entonces a la exposición del jefe del área número dos muchas gracias señor Pinzas por su intervención buenos días señor alcalde representante del codice buenos días vecinos los que nos siguen pues mírate el área de dos en la presente semana ha realizado las siguientes actividades operativo rastrillaje en malecones este operativo se realiza como ustedes pueden apreciar con seis tácticos dividido en dos grupos un grupo en el parque el faro de tres y otro grupo en el parque en el malecón almendariz este patrullaje se realiza por los acantilados buscando a los chorados y las pequeñas cuevas en busca de personas indigentes alcohólicos personas que dedican a sustancias a fumar sustancias tóxicas con la finalidad de erradicarlos ¿no? y darle la tranquilidad a la ciudadanía como pueden apreciar ustedes en estos momentos personal de Serenago se dedica al desplazamiento por los alcantilados como va la redundancia como lo he dicho en busca de estas personas dispositivo pasaje San Ramón este dispositivo se cumple con siete señor Ballenas regresemos al tema anterior usted me presenta un operativo de rastrillaje así lo ha llamado ¿verdad? correcto respecto del malecón del parque Raimondi ¿qué pasó entonces ahí durante la semana que me he encontrado estos dos mendigos a las le voy a decir exactamente qué hora eran las seis y diez de la mañana uno durmiendo en el malecón con su manta o sea que posiblemente estaba durmiendo hacía un buen rato y otro deambulando o sea yo quiero entender dónde está la disociación entre lo que el alcalde percibe y lo que usted como jefe de área me menciona correcto señora a su pregunta la respuesta tomé nota de lo usted ha mencionado con las vistas fotográficas usted las envió porque usted estuvo en el lugar haciendo su bicicleteada y a raíz de eso hemos tomado conciencia y hemos comenzado a hacer estos operativos estos operativos también tienen a diario fotos fotos que yo los envío al gerente municipal se las envío como se llama también al subgerente de los de los acantilados que hago a diario a raíz de lo como le vuelvo a repetir a la redundancia de que usted publicó esa foto no publicó sino se envió la foto para que tomar como se llama acciones y se han tomado las acciones señor alcalde como les digo yo a los funcionarios hay cosas hay responsabilidades de cada quien no es cierto si yo hago la responsabilidad de los otros que me correspondería de repente cobrar el sueldo de los otros pero eso no es dable uno no puede cobrar dos sueldos en el estado pero lo que si es claro y si es dable es que hay responsabilidades en las distintas posiciones que hay tanto en la municipalidad como en cualquier institución entonces tengo la sensación y eso es una sensación que está alimentada quizá por estas cosas que estamos un poco laxos en estas cosas entonces quiero dejárselo como una como un insumo de trabajo estoy hablando con mucha tranquilidad no es una llamada a atención pero esto no se puede volver a repetir por favor porque sabe cuál es la sensación que yo tengo que me cuentan algunas cosas que no son reales y eso sí me molesta el día que yo estaba haciendo deporte las personas que estaban conmigo y se los voy a contar mientras que pasábamos vimos al primer mendigo tomé nota mentalmente pero cuando vimos al segundo ya durmiendo en el piso tirado una de las personas me dice oye qué pasa con Miraflores entonces automáticamente otra de las personas que estaba haciendo deporte conmigo dice la frase que es fatal lo que pasa que el alcalde está con otras ocupaciones entonces ¿le parece justo que la inacción de los terceros termine siendo cobrada al alcalde? no no me responde la respuesta es no ¿cree usted que afecta la imagen de la alcaldía? ¿cree usted que afecta la imagen de la municipalidad? ¿cree usted que afecta la imagen del serenazgo? sí 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 entonces tenemos que ajustar porque esas cosas no están bien solo lo dejo como una inquietud adelante por favor dispositivo pasaje pasaje de San Ramón este dispositivo se cumple con siete tácticos y un motorizado como pueden apreciar ustedes los desplazamientos son por la calle diagonal Bellavista Berlín Figari pasaje de San Ramón Kennedy este dispositivo es con la finalidad de erradicar y darle la tranquilidad al turista y al ciudadano que visita Miraflores en la erradicación se trata de personas mendigos ambulantes personas que fuman sustancias tóxicas entonces la prevención vale la tranquilidad así mismo este parque Kennedy se cierra el parque central se cierra de 23 a 6 horas se hizo las coordinaciones con perdón ¿se cierra de qué hora a qué hora? de 23 horas a 06 de la mañana se hicieron las coordinaciones con el personal de la división de tratas para los operativos a realizar los mismos que hicieron abrir una carpeta fiscal para tal hecho se coordinó con la comisario la mayor Katie Chancas para los operativos de menores así mismo se coordinó con el comisario de la comisaria de Miraflores que en coordinación constante estamos haciendo operativos el día de anoche se hizo un operativo en la cual se pudo retener a dos menores que fueron puestos a disposición de la comisaría que sí por favor el dispositivo cumbre de las américas este dispositivo de los días 13 y 14 se encurrió con personal de Serenago en apoyo a la policía nacional en los alrededores de los hoteles donde se hospedaron las delegaciones que asistieron a dicho evento así mismo también se dio la seguridad en los parques turísticos con la afinidad de darle seguridad a los turistas que estaban que paseaban por el mismo también este evento terminó sin novedad el que sigue por favor encargo del comité entonces encargo del comité se hizo los operativos parantes con base de cementos se recogió 30 parantes lo mismo que fueron al depósito como se llama de Catalino Miranda en Barranco en Barranco operativos 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 esta semana se han entregado siete bicicletas a propietarios que por descuido fueron reportados por el mismo del Serenago y así mismo también se les hizo entrega de dos celulares uno en el parque Kenny y otro en Berlín quedando agradecidos por el noble gesto del Serenago se dio las charlas ¿no? de la ley 30-34 por la mayor que Tichancas lo mismo que tuvo como las no al maltrato no al tráfico sexual de de menores no al maltrato a las damas así como también a los adultos mayores dicho evento también tuvo presente el señor su prefecto que sigue por favor bueno entonces la instrucción al personal esta instrucción del personal se le capacita en el sentido de se ven las incidencias durante en las semanas se estudia y se crean nuevas estrategias al personal se le combina a tener un estricto cumplimiento de las intervenciones un estricto cumplimiento a los derechos humanos se felicita al personal por sus buenas acciones es todo señor bien muchas gracias señor Ballenas vamos a pedirle al señor Valenzuela que sea muy puntual sin necesidad de mostrarnos imágenes algo que nos tenga que decir porque ya estamos sobre la hora ¿por qué le pido esto? porque tenemos una sesión de consejo inmediatamente después entonces tenemos que correr por favor buenos días señor alcalde sin mostrarme imágenes lo que usted tenga que mencionar lo más resaltante el área 3 está sin novedad durante dos semanas ha habido sin novedad pero una intervención hubo de personal de serenazgo donde capturó en infraganti como se dice subiendo a un delincuente un predio en Vargas Machuca inmediatamente vino llamando por la central vino la policía fue capturado y en su mochila se le encontró una cizalla cables y un alicate eso es lo más resaltante después todo se sigue cumpliendo a cablear los operativos de Lóbalo y Guereta todos los días una acotación en una audiencia anterior un presidente de una zona dijo de que no se hace ese servicio miren nosotros ponemos conos en ningún momento abordan las personas que quieren esas motos no la guardan en Miraflores la guardan en Surco ya pasan solamente pero le doy la seguridad que en ningún momento está ese operativo todos los días bien hecho yo le agradezco por eso porque es parte del compromiso que hemos asumido con los ciudadanos y tenemos que seguir con ello como dije hace un momento el tema de seguridad es de todos los días no es que se llega a una meta y se acabó el tema por otro lado este señor por decirlo de esa manera que se encontró escalando el predio fue puesto a disposición de la policía la comisaría de San Antonio lo dispuso para la fiscalía que ha pasado con San Antonio que tenemos con relación a este sujeto así me acabe se puso a disposición de la fiscalía tenía antecedentes no no tenía antecedentes y obviamente la finalidad de este señor era robar esa casa así es había era una casa vulnerable o era una casa que tenía protección tenía protección pero aún así son osados los delincuentes tenía protección y por qué se ha averiguado por qué escogió ese inmueble no doctor no simplemente se lo encontró ya trepando trepando al predio trepando sería interesante poder hacer un análisis de las acciones que se hagan por qué razón ese predio qué lo motiva para ver cómo prevenimos cómo evitamos que esto se vuelva a repetir más adelante no solamente hay que agarrar a los delincuentes sino también tener información generar una data que nos pueda servir y que esa data después nos fortalezca en las políticas de prevención muy bien gracias gracias señor Valenzuela por su intervención muy bien vamos a levantar la sesión ya nos hemos pasado un poquito de la hora les agradezco a todos ustedes por su presencia creo que ha sido una sesión muy valiosa la presencia del señor ministro también como dije al principio es parte del compromiso que asume la policía nacional a través del ministerio del interior a través de la policía nacional y nosotros como serenazgo para seguir trabajando por la seguridad de Miraflores nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante muchas gracias de Miraflores de Miraflores 小心 Gracias por ver el video.